Su corrección queda rechazada. Uno, para su información hay 65 países que tienen muros. Averíguelo. Dos, lo que usted está hablando referente a Europa es la Unión Europea. Que tienen un acuerdo, ¿no? Pero miremos más detalladamente. Pueden viajar de un país a otro porque hacen parte del espacio Schengen. ¿Ha escuchado de él o no? No, probablemente no. Con muchísimo gusto puede hacer pausa y se va a dar cuenta de cuáles son los miembros de la Unión Europea que pertenecen al espacio Schengen y quiénes no. En la actualidad está formado por 26 países europeos. Es correcto, no realizan controles fronterizos en sus fronteras interiores, es decir, en las fronteras entre dos estados Schengen. Pero sí realizan controles armonizados ajustados a criterios claramente definidos en sus fronteras exteriores. Y ya que no me queda mucho tiempo en el video, puede hacerle pausa, leer qué es lo que ellos deben de hacer antes de integrarse en el espacio Schengen. No está nada difícil buscar la información. Así que nuevamente, corrección. This person in the comments is saying that Europe doesn't have borders and they can travel freely. Yes, they can travel freely, but not all the countries. That's the part that he is missing. Or let's say that he wants to miss it just to make an excuse or say that the U.S. shouldn't have borders. The only countries that they can travel freely in Europe are the ones that are part of the agreement that is called Schengen. Those are the only ones that they can travel without, let's say, visa. Yes, you're free. However, if you're not part of that agreement, you can't. And if you want to be part of that agreement, those countries need to make sure that their borders are secure enough for the rest of the world. So, yeah, it doesn't apply. Oh, and by the way, Europe is a continent, not a country.